Y abres esa puerta, tres, estás en ese recuerdo, estás en ese momento, y me lo cuentas, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué edad tienes? ¿Qué llega a tu mente? ¿Y qué le dices a la señora? ¿Te contesta algo? ¿Te dice algo? No, yo creo que se ve nada y no se ve nada. Ajá. Esa señora, ¿quién piensas tú que es? ¿Quién sientes tú que es? Mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí. ¿Estás completamente segura que es tu hermana? No, se ve como mi hermana. No. ¿Se ve como tu hermana? No. Pregúntale. ¿Cómo se llama tu hermana? Elena. Elena. Pregúntale a ella. Elena. ¿Eres tú, Elena? Pregúntaselo con tu voz. ¿Eres tú, Elena? ¿Eres tú, Elena? ¿Eres tú? No, no. ¿sólo se te queda viendo? sí pregúntale ¿qué haces ahí? ¿qué estás diciendo ahí? ¿qué haces para ahí? ¿me dejarías platicar con ella a través de ti? sí ¿sí? sí muy bien tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu conciencia, tu mente todo tu ser solamente te pertenece a ti hay leyes cósmicas y espirituales que te defienden solamente vas a permitir que utilices tu voz para expresarse lo que llegue a tu mente, tú solamente dímelo ¿ok? yo voy a contar del 1 al 3 con mi mano energética voy a tocar tu frente, voy a hacer cambio cuando diga cambio, voy a poder platicar con ella directamente 1 2 3 cambio ¿quién eres? ¿qué haces ahí en frente de la cama de la cama de la niña tan chiquita? hace rato con ángeles no querías hablar conmigo si vas a hablar ¿por qué? porque necesito saber quién eres tú necesito saber quién eres ¿quién eres en realidad? ¿quién eres? ella no debe de saber ¿ella no debe de saberlo? no bueno entonces dime por qué estás allí ¿por qué estás allí? porque ella va a sufrir ella va a sufrir mucho ella va a sufrir mucho ¿y tú cómo lo sabes? porque lo sé mira yo no le voy a decir a ángeles nada ¿quién eres? ¿quién eres? yo ahorita yo ya sé que tú estás utilizando la imagen de su hermana y tú no eres la hermana ¿quién eres? ella tiene una estrella muy grande que ella no debe de lucir ¿y por qué no debe de lucirla? ¿por qué no debe? ¿según quién? ¿según tú? ¿o según quién es? ¿en qué te afecta a ti que ángeles tenga luz? es muy fuerte su luz ajá ¿y en qué te afecta a ti? mucho ¿por qué? no sé no lo sabes entonces a lo mejor tú no sabes ni por qué estás aquí ¿quién te mandó? no sé ¿cuál es tu misión? apagarle su luz tu misión es apagarle su luz ¿de qué manera? ¿de qué manera apagas la luz de ángeles? que no veas que no se vea el hombre que todo lo que ella quiera que se le apague todo ajá ¿y por qué? ¿por qué tan malo? ¿por qué por qué tanto interés con una sola persona en que no sea feliz? así ¿y quién sí sabe? no sé ¿qué aspecto tienes tú? eso sí lo sabes estoy seguro ¿qué aspecto tienes tú? ¿me hace decir que no te conoces que no sé cómo eres tú? ¿qué aspecto tienes tú? estoy seguro que eso sí lo sabes ¿tienes forma física? no no ¿entonces eres como una energía? sí ¿de qué vibración? ¿qué polaridad? no sé ¿te molesta solamente? ajá y solamente porque te molesta tienes que venir a a molestarla tú a ella no lo veo lógico eso a mí me parece que alguien te mandó ¿tú antes visitabas a alguien más de la familia de ángeles? no sé ¿no lo sabes? no lo sé ok ¿tú le pusiste algo a ángeles? ¿algún artefacto? sí ¿para qué? porque no no sea feliz para ti no sea feliz además además de ese artefacto para que ella no sea feliz ¿le has puesto otras cosas? sé que tengo miedo sé que tengo miedo de ser feliz con cualquier artefacto pero han aparecido algunos hombres en la vida de ángeles y no han sido muy buenos ¿ustedes le ponen esos hombres malos? sí es para que se aleje menos para que se aleje de los hombres o para que se aleje del amor es que es que son los esfuerzos que los hombres la buscan pues sí pero que la buscan los hombres buenos no los hombres malos ¿cómo es que ustedes se dieron cuenta de que ángeles tenía tanta luz? chiquita chiquita y por ejemplo así como ángeles también has visitado a otras personas así como como ella ¿tú nada más la has visitado a ella? sí ok entonces ¿cuántos dispositivos tiene ella ahí o cuántos artefactos tiene ahí o cuántos implantes le pusiste? está cubierta de todo ¿está cubierta? está cubierta de todo y por eso ¿y por eso la han operado tantas veces? sí ¿sí? ¿sí? ok bien así como tú así como tú le pusiste todas esas cosas que ella tiene no sé quién te lo mandó poner no sé quién te lo mandó que tú los pusieras para todo eso se lo vas a quitar porque ella ya es consciente de lo que tú estás haciendo le vas a retirar todo lo que tú le pusiste con cuidado y sin tocar nada alrededor dejando todo intacto si yo lo quito la piel más luz ajá entonces te vas a tener que retirar rápido si no te quieres quemar quítale todo lo que tú le pusiste todo lo negativo que tú le pusiste quítaselo y dime si tiene otras cosas aparte de las que tú le pusiste que tú a 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 Gracias. ¿Sabes que no puedes mentir? ¿No es verdad que no? Sí. Quiero que todas las rompas. Tienes que romperlas, tienes que desintegrarlas todas. Ya, ya me tengo que ir. Si me dijeras mentiras, ¿qué te pasaría? No sé. Pero ¿sabes que no puedes mentirme? Sí. Ok. ¿Quitaste todo lo que tú le pusiste? Sí. ¿Y quién las pusieron? No sé. Pero me tengo que ir porque traen mucha luz. Ok. Te vas a ir. Pero te lo digo yo y ella te lo va a decir también. Ya no vas a volver. Aquí ya no vas a volver. No. No puedo traer luz. Traer mucha luz. Ni cuando esté dormida. Ni cuando esté triste. Ni cuando esté enojada. Tú ya no vas a volver. Ni nadie de ustedes. Eso ella lo va a decretar. Ella ahorita lo va a decir. Solamente te lo quiere decir. Para que tú lo supieras y se lo pases. Les pases la voz allá. Cuídense. Nos vemos. Bendiciones. Va. Uno, dos, tres. Cambio. Ángeles. Sí. Ya se fue. Sí. No. Era tu hermano. No. ¿Qué sentiste? ¿Qué pudiste ver? ¿Cómo lo presentías a él? La blanca era verde. Con. Con. Con gris. Ajá. ¿Qué? Ok. Pues. Se tapaba con el vestido blanco. Pero no era. Ajá. Ok. Ángeles. Vamos a ver. ¿Pudiste sentir que retiraba eso que te retiró? Sí. Ok. Dijo. Que quedaban algunas otras cosas que él no había puesto. Podrías tú. Registrar tu cuerpo. Y decirme si ves algo. Que no deba de estar allí. Algo así como una mancha. O algo así como un objeto. O quizás algo que sientas que no deba de estar allí. Sí. En mi pecho y en mi cabeza. Ajá. ¿Qué se siente? En mi pecho tengo. Tengo como. Como clavos. Ajá. Y en mi cabeza tengo como un chip. Como de la computadora. Ajá. ¿Para qué serán esas cosas? ¿Para qué serán los clavos? No lo sé. ¿Y el chip que está en tu cabeza? No sé. Tampoco. ¿Tampoco sabes? Muy bien. No pasa nada. 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 Vamos a romper contratos. De una vez. Vamos a romper contratos. Y eso va a ayudar a que eso que está ahí se afloje y lo podamos retirar. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vas a repetir después de mí. Rompo todo pacto. Rompo todo pacto. Rompo todo pacto. Rompo todo contrato. Rompo todo contrato. Que haya creado yo. Que haya creado yo. Inconscientemente. Inconscientemente. Rompo toda maldición. Rompo todo el brujo. Rompo todo el brujo. Rompo todo el brujo. Que haya creído sobre mí. Que haya creído sobre mí. O sobre mi familia. O sobre mi familia. Rompo todo pacto. Rompo todo pacto. Y rompo toda maldición. Y rompo toda maldición. En pasado, presente y futuro. En pasado, presente y futuro. Se ejerce mi libre albedrío. Se ejerce mi libre albedrío. Y se respeta mi libre albedrío. Y se me respeta mi libre albedrío. Me libero yo. Y a toda mi familia. Me libero yo. Y a toda mi familia. Así es, así será. Así es, así será. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Hecho está. Hecho está. Muy bien. Ahora tú. Con tus propias palabras. Desde tu corazón. ¿Cómo rompes? Con todo eso negativo. Con esos pactos. Esos contratos. Tú. Desde tu corazón. Con tus propias palabras. Como lo dijimos. Como a ti te salen. Pero con tu intención. ¿Cómo rompes esos contratos? ¿Cómo rompes esos pactos? Está. Es lo que he hecho. ¿Cómo rompes esos contratos? toda la maldad, todas las malas envidias, yo retiro todo eso de mí, yo no quiero nada eso de mí, quiero que venga la luz, y quiero que por ahí pasan al día de la cama, que esté conmigo, y que no lleve de todo, Padre. Que nadie me toque, que nadie me toque, con la ayuda de Dios, con la ayuda de San Miguel y que el Arcángel, con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, tendré la ayuda para salir adelante. Y que nadie me toque, con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, tendré la ayuda de Tiago. Y que nadie me toque, con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, tendré la ayuda de la Virgen de Guadalupe, hecho está hecho está muy bien ahora donde se guardan las maldiciones los embrujos lo negativo muchas veces se guarda en el estómago si tú me dijiste que sientes en el pecho también en el pecho en tu cabeza ese implante en tu pie tu tobillo tu matriz todos esos lugares en donde en algún momento te operaron de todos esos lugares que en algún momento de tu vida te operaron de tu estómago tu corazón tu pecho tu mente vamos a retirar todo eso negativo todo ese sentimiento de tristeza todo ese sentimiento de culpa ese sentimiento de coraje si es que hay algo que no deba de estar ahí un implante o algo también también lo vamos a retirar con mis manos energéticas pongo mis manos en todo tu cuerpo y tú también abres desde tu corazón un portal de luz para transmutar toda esa energía negativa en luz que se retire de tu cuerpo para que ya no esté más seguro se va a ir por ese portal de luz y se va a transformar en luz yo voy a contar del uno al tres y toda esa energía negativa desde los pies hasta la cabeza la vamos a juntar la vamos a agrupar en el portal de luz y vamos a dejar que se vaya desde tus pies hasta tu cabeza uno comienzo a jalar y agrupar todo 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 y voy hacia tu centro hacia tu corazón dos agrupo cada vez más cada vez más estoy jalando todo de todos lados tu estómago tu vientre tu matriz todo 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 tu mente tus ojos tu garganta tu pecho todo 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 lo grupo está en tu corazón en ese portal de luz y vamos a transformarlo en luz tres fuera vamos fuera 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 se transforma en luz se va por ese portal de luz una vez más vuelvo a agrupar desde los pies hasta tu y desde la cabeza hacia tu corazón un dos agrupar mis manos y tres fuera vamos todo eso negativo se va última vez que hago lo mismo uno desde tus pies hasta tu cabeza dos lo arrastro paso por todas tus piernas tu vientre tu cintura tu cabeza tu garganta tu mente llegó a tu corazón y lo soltamos todo hacia arriba junto con todos esos clavos implantes todo eso negativo estrés enojo frustración fuera todo tres fuera vámonos fuera fuera muy bien ahora vamos a poner en todas esas partes que se retiraron tristeza situaciones de enojo frustración operaciones todo eso vamos a poner luz luz de sanación que sana y purifica todas las partes de tu cuerpo en todos los lugares en donde había algo se desactivó si había algo espiritual algo físico se desactivó que fuera malo para ti que fuera negativo para ti se desactivó y se transmutó a la luz pones mucha lucecita de sanación en todo tu cuerpo en cada parte de tu cuerpo ahora ya que rompiste contratos ya que esa entidad te retiró los implantes también si hay otra razón por la cual tu hayas vivido todas esas experiencias si hay una razón ya sea de esta vida o de una vida pasada ahorita lo vas a comprender quiero que vayas a la fuente de esas experiencias ¿por qué te pasaron esas experiencias? tú vas a saber cuando yo llegue de novantes vas a ir a la fuente o fue porque estas entidades querían que tú estuvieras que no que no despertara tu luz puede ser una puede ser una situación de tu vida pasada lo que se llama karma dos puede ser una programación y tú misma lo atrajiste a ti tres vas a saber de dónde viene y vas a comprender por qué te pasa yo voy a contar del uno al tres y vas a saber por qué te pasa uno dos deja que tu corazón y tu mente te guíen a ese momento a ese lugar a la fuente tres estás en ese momento estás en la fuente la fuente la fuente qué es lo que sientes qué es lo que sientes es 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 como un chiquito vas a que ¿Y qué pasa? Se entró Tengo algo en mi pie Pero no sé qué es Ajá ¿En cuál? ¿En tu pie derecho? Sí Ajá ¿No sabes qué es? No ¿Y desde cuándo lo tienes ahí? No sé Pero más personas pero No las conozco ¿Qué aspecto tienen esas personas que no conoces? ¿De dónde están tapadas? ¿De dónde están tapadas? ¿De su rostro? Sí ¿Y qué ropa tiene? Una ropa muy... Muy vieja ¿Qué color es? Parece como... Con la ropa de mi mamá Ajá 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 ¿Y qué sientes? Tengo miedo ¿Tienes miedo? Sí ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué sientes que tienes miedo? Porque no más me miran ¿Te miran como sorprendidos? ¿Te miran con miedo? ¿Te miran enojados? No Con... 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 Están espantados Ajá 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 ¿Pero no saben por qué? ¿O sí saben por qué? No sé Ajá 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 ¿Tú no sabes por qué? Ajá Ajá ¿Lloras y no te abrazas? No ¿Sobre qué estás? ¿Sobre una cama? ¿Una piedra? Parece Que estoy como en un Pasto Ajá 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 ¿Cómo? Parece como Como en tierra Como posacarse Ajá 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 Y sientes tu pierna derecha, pero no la puedes ver, o la puedes ver. No, no la puedo ver. No puedo levantarme. Ok. No. No te dejan, tus pies no te dejan, o las personas no te dejan. A ver, pregúntales, a esas personas, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no te dejan? Porque no me dejan levantar mis pies. ¿Quién se ve allí que está más cerca de ti? Pues, se ve como una señora, pero no, no lo destino. Con esa señora, me gustaría que si pudieras, dejarme platicar con ella. ¿Te gustaría? Sí. Muy bien. Es igual, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu esencia, todo, solamente te compete a ti. Véngame a platicar con esa señora, a ver qué es lo que está pasando. Uno, dos, tres. Cambio. Buenas tardes, señora. Oiga, ¿qué le pasó a la niña? Está muy rara. ¿De por qué está rara? Está muy rara en su pie. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No lo sé. ¿Y cómo se ve su pie? No es normal. ¿Y qué tiene su pie? Es que no lo alcanzo a ver yo muy bien. Está volteado su pie. ¿Su pie está volteado? Ajá. ¿Y por qué? Es que no es normal. ¿Y por qué nada más se le quedan viendo? Porque esta no es mi niña. ¿Por qué esta no es tu niña? No. ¿Y alguien sabe hacer algo? ¿Alguien puede curarla? No. ¿No hay algún... ¿Acaba de nacer esta niña? Sí. ¿Y por qué están en el bosque? ¿Por qué están en el... En el pasto? ¿Por qué no debe estar junto a la gente? ¿Ella no debe estar junto a la gente solamente porque tiene un pie diferente? Sí. ¿Usted cómo se llama, señor? ¿Usted cómo se llama, señor? No sé. ¿Cómo se llama, señor? No sé. ¿Usted no sabe cómo se llama? No. ¿O no utilizan nombres? ¿Y qué piensan hacer con el niño? No sé si regresárselo a su mamá o no. Ah, ¿y por qué se la quitaron a su mamá? ¿Por qué no sabe cómo no ha sido? Ajá. ¿Y qué piensan decirle a la mamá? No sé. ¿Quién murió? Ajá. ¿Ustedes en qué tipo de casas viven? ¿Cómo es la casa en la que ustedes viven? En el campo. ¿En el campo? Sí. Ajá. ¿Y cómo están fabricadas las casas que están ahí en el campo? Son chozas. ¿Son como chozas? Ajá. Sí. Cuerdas. Cuerdas. ¿Cómo calientan la comida? Sí. ¿Cómo calientan las cocinas? Focatas. 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 Muy bien ¿Esa niña cómo se llama? ¿Qué es el señor? ¿No sabe cómo le iban a ponerle el nombre? No Ok Bueno señora Pues le agradezco mucho ¿Ok? Sí Bueno, muchas gracias Cuide a esa niña No tiene nada de malo Es igual que usted y que yo Regresésele a su mamá Su mamá va a saber ¿Qué hacer con esa niña? Sí Cuídese mucho Y ayude a cuidar a esa niña A ver si Así como a usted le importa El lugar Las personas con las que usted vive Tiene que importarle también a esa niña Es muy especial Cuídese mucho señora Sí Adiós Uno Dos Tres Cambio Ángeles Estoy contigo Sí Sí ¿Te estás dando cuenta De que en una vida pasada Viviste la misma experiencia? ¿Pero es mi mamá? ¿O no? ¿Quién? ¿La señora que me querían matar? No, ella no es tu mamá ¿Qué? No, ella no era tu mamá Era otra persona Era otra señora Pero te van a regresar con tu mamá Porque esa señora no tenía por qué tomar Decisiones por ti Ni por su mamá Ni por tu mamá ¿Puedes ver ese recuerdo todavía? Ya no lo ves No Muy bien Quiero ver el vientre de mi mamá ¿A dónde? Quiero ver el vientre de mi mamá Ve al vientre de tu mamá Voy a contar del uno al tres Y vas para allá Es muy fácil para ti Siente calorcito Siéntete protegido Uno Dos Tres Estás ahí ¿Qué se siente? Me siento bonito ¿Se siente bonito? ¿Qué misión de vida Escogiste Para venir ahora Ángeles ¿Qué misión escogiste Para vivir aquí en la tierra Ahora? No sé No lo sé Muy bien Muy bien ¿Se siente bonito estar allí? Sí Ajá Entonces agradecer A tu mamita Por Por darte ese espacio Por estar allí Es espacio Dime Dime qué más ¿Qué más pasa? ¿Qué más sientes? ¿Qué ya vas a nacer? ¿Ya vas a nacer? Ajá ¿Sos lista? Me van a dar mucho dolor Ajá Tiene complicaciones Me van a dar mucho dolor Ajá ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? No sé Sí Se está como desmayando Ok Y me alcanzó Sí Ajá Ajá Sea lo que sea No es tu culpa ¿Qué más pasa? Ajá Más le lloran Y salvo Ajá Salvo Ajá Ay Y la señora Tu me lloro Que dicen Que tú ¿No como? Mi pie Ajá y mi relance es el 19 si porque a lo mejor hizo un gran esfuerzo para tenerte y estuvo por amor luego, ¿qué más pasa? escucho que dicen que no estoy normal me dicen que que estoy bien pero que no estoy normal no, ¿qué más pasa? bueno me dicen a mi papá que estoy malo de mi pie y mi papá se pone a llorar un abrazo que bueno ¿sientes entonces amor de parte de tu papá? sí muy bien, qué bonito a tu mamita ya le dijiste gracias por haber estado en su pancita como si ahora le dices a tu papá gracias por haberte amado tanto por haberte aceptado desde que estabas chiquita gracias 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 por haberte amado ¿Qué más pasa? Que tú es bonita, pero mi mamá no me hace mucho caso ¿Será también porque está cansada del parto? Sí ¿Cómo ves si perdonas a tu mamá? Si es que tú sentiste que ella te veía diferente ¿Cómo ves si perdonas a tus hermanas? Porque tú me dijiste que, pues que a lo mejor no eran muy unidas Pon a tu familia en frente a tu mamá, si tú quieres por el aire, pon a tus hermanas, a tus hermanos Vamos a liberar esa tristeza que te genera, que a lo mejor no te traten como igual O que te traten diferente Para liberar esa sensación tenemos que hacer algo que a veces es difícil, pero es necesario Y es perdonarlos Imagínate que los tienes en frente de ti a todos Sí Si es que alguno de ellos, alguna de ellas, en algún momento te insultó, o te trató mal, se burló O a lo mejor no lo hicieron, a lo mejor sí, no lo sé Ya tú te dirigirás directamente con esa familia tuya, con tu hermano a tu hermano Pero, como decía, todos les dices que los amas Y que los perdonas, que no los juzgas, si ellos en algún momento no te juzgaron Tú no lo haces Y los bendices Y sueltas toda esa sensación negativa que hay en tu corazón, que no la necesitas Tú, con tus propias palabras, desde tu corazón, ¿cómo se los dices? Mami Mami Yo a ti quiero mucho, mami Yo no sé Si alguien te ha vuelto frente Perdón Si tú te sientes a gusto de que yo te cuide Yo te cuide Ok, gracias Gracias por ser tan grande Yo te cuide Yo te cuide O te cuide Yo te cuide Yo te cuide gracias ustedes hermanas perdón perdón si un día las ofendí yo las adoro a ustedes por ser mis hermanos pasado no sé qué necesito o qué pasó que esto es no me habla renuncie el pasado a ustedes que más bendigo que más bendigo que Dios los ayude igual a ustedes mis hermanos que a ti hermano gracias por darme gracias por darme y a ti por mí gracias por darme todo eso negativo todo eso negativo todo eso me lo quiero llevar junto con el karma de la vida pasada voy a poner mi mano mis manos energéticas en tu corazón y en tu mente en tu frente y me voy a llevar ese recuerdo ese sentimiento también ahí van a quedar huequitos y los vamos a rellenar con algo bonito ok lista muy bien pongo mi mano pongo mi mano y nos vamos a llevar todo eso 1 2 3 fuera vamos fuera 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 otra pasadita 1 2 y 3 fuera vamos última pasadita 1 2 y 3 fuera vámonos fuera muy bien ahora en tu corazón y en tu mente que vamos a poner bonito ahí que sale tu relación que sale esa relación con tu familia que sale todo eso que nos llevamos todos esos agujeritos que quedaron que ponemos ahí que te hace feliz mi amor mucho amor a ellas ajá mucha felicidad mucha felicidad y que hagan mucha luz sobre todos ellos muy bien ahora hubo unas personas que vivieron contigo parejas si que necesitas también perdonar porque también te hicieron daño si vamos a aprovechar ponlas allí enfrente de ti como les dices que sabes que ya las perdono ya no las guardo ya no las quiero ya no las las suelto que no las gracias por mi hijo por las circunstancias que han pasado pero le doy las gracias por él y creo que lo único que le apie es que sea feliz y que la vida de luz eso es todo que tengo para él eso es todo que tengo para él sólo unas gracias Bueno, esa tristeza que te generaron ellos De tu corazón y de tu mente me la voy a llevar Cuando estés lista, me avisas y todo eso me lo voy a llevar Sí ¿Lista? Sí Pongo mi mano en tu corazón y en tu mente y me lo llevo Uno Dos Tres Fuera, vámonos Fuera, 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 fuera ¿Qué podemos poner ahí en tu corazón y en tu mente? Algo bonito Muy bien Muy bien Vamos a poner eso bonito ahí en tu corazón Ahora Tú has vivido experiencias difíciles últimamente O incluso mucho a lo largo de tu vida Algo tenías que aprender de todo esto No sé si es el desapego No sé si es aprender A valorarte A pensar en positivo Ya no Ya no vas a traer hacia ti ninguna enfermedad Tú vas a pensar en positivo Todas esas operaciones que te hicieron Las agradeces Las bendices Ya no las necesitas más Todos esos malestares que te Que te hacían sentir mal Los bendices porque fueron enseñanzas Pero ya no las necesitas más Tú se lo declaras a todo eso que te estuvo pasando Hubo entidades que te estuvieron bloqueando Ahora tú lo sabes Porque tú tenías una luz Que va a ayudar a muchas personas Y tú lo estabas haciendo como terapeuta Y lo vas a seguir haciendo Porque ya te diste cuenta Por qué te estaban bloqueando Para qué te estaban bloqueando Y ya rompiste esos contratos Eso evitaba Esas visitas nocturnas evitaban Que tú pudieras dormir Que tú te sintieras tranquilo Porque a ti te daba miedo Ahora ya no vas a volver a tener miedo Ahora sí vas a poder dormir tranquila Porque nadie en la noche te va a visitar Vas a dormir muy tranquila y muy relajada Toda la noche Toda la noche como un bebé Tú tuviste un bebé Tú tuviste hijos Tú sabes cómo duermen los bebés Bien relajaditos No les importa nada Están bien tranquilos Nada más se levantan Para comer O se levantan para ir al baño Nada más Pero tú vas a dormir Completamente relajada Bien tranquila Sin estrés Ese estrés Esa tensión Por haber perdido tu negocio Por haber perdido Lo que te costó tanto trabajo Te generó una tristeza en tu corazón Y te generó un estrés Y se refleja en tu cuerpo Todo eso También me lo quiero llevar Tú vas a agradecer Y vas a bendecir esas experiencias Porque te hicieron aprender algo Cuando tú bendices las experiencias Y dices Ok Ya entendí Ya aprendí lo que me querían enseñar Lo que venía a aprender Ya lo entendí Ya no necesito más experiencias iguales Entonces Ya no te va a pasar lo que te está pasando Esa tristeza Esa frustración Ese estrés Que pasaste todos esos días Cuando estabas perdiendo tus cosas Que tanto esfuerzo te costó Todo eso me lo voy a llevar Agrúpame en tu corazón y en tu mente Cuando estés lista Me avisas y todo eso me lo voy a llevar ¿Dónde está? Está, me lo llevo todo Pongo mis manos en tu pecho Y tu mente Y todo eso me lo llevo Uno Dos Tres Fuera, vamos Me llevo más Uno Dos Tres Fuera, vamos Última pasadita Me lo llevo todo Uno Dos Tres Fuera, vamos Fuera todo eso negativo Vamos a dejar en tu corazón Y en tu mente Luz Vamos a dejar mucho amor Vamos a dejar mucha paz Mucha comprensión Mucho entendimiento por lo que pasó Mucha bendición por lo que pasó Por cómo pasó Tú me dijiste que te sentiste culpable cuando pediste la casa Porque tu hijo se tuvo que salir Porque tus papás se tuvieron que salir Se me es culpa tuya Las cosas pasaron porque tenían que pasar así Porque tenías que aprender algo No tienes por qué sentirte culpable Esa culpa me la llevo Entrégamela Pongo mis manos en tu corazón Y en tu mente Me llevo esa culpa No la necesitas O la quieres todavía Ok, me la entregas Yo me la llevo Uno Dos Tres Fuera, vamos Vamos a poner mucha seguridad en tu corazón Y en tu mente Mucha luz Mucho amor Mucha comprensión Si ya pudiste hacerlo una vez Nada te limita que lo puedas volver a hacer otra vez Todo lo que ya alcanzaste en alguna ocasión Puedes volverlo a alcanzar otra vez y hasta más Tal vez se aporta Si Esa niña que estaba en el PCR ¿Era de antes o era ahora yo? Era una vida pasada ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que vivir la misma vida? Porque algo no se aprendió en ese momento Que tuviste que volverlo a pasar ahora otra vez A un lado A todas esas entidades Que te estaban bloqueando Muy probablemente en esa vida No tenías la conciencia que tienes ahora Yo no sé cómo terminó Yo no sé si en realidad Te hicieron daño Si te regresaron con tu mamá Quizás truncaron tu experiencia En esa ocasión Quizás no te dejaron vivir esa experiencia Si me explico Si me entiendes Cómo es que truncaron tu experiencia Si Yo no quise verlo Yo no quise que tú lo vieras Eso es probable No lo sé No lo puedo asegurar Pero si ya en una vida pasada Lo viviste Y ahora lo estás viviendo Es porque algo no se aprendió De esa vida pasada Y se está repitiendo ahora Esa es una O la otra Truncaron tu experiencia Porque no lo entendieron Porque no te entendían ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? Preguntalo a tu yo superior Y denle respuesta a tu yo superior ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Gracias. ¿Qué te dice? ¿Quién se ve? Se ve, ella nomás está viendo conmigo. Pero mira que bonito, está ahí entonces. Dice que él me ha estado ayudando. Dice que la luz que tengo que desmolesta a mis hermanas. Es probable que ellos la presienten y la sienten. Dice que yo voy a seguir mi camino, mi trabajo, canción. Sí. 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 que la luz está ahí que la luz está ahí dice que que me ponga a trabajar, que por qué la luz que traigo el simple hecho de agarrar mis manos que por eso la gente me abraza pero es porque ocupan la luz que yo traigo entonces debes de tener cuidado con quien abrazas también si si mamá le voy a reírse cuando dijiste eso que 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 tengo que tener cuidado con quien abraza dice que que el abrazo que yo doy es un abrazo de amor y de paz muy bien porque tú lo sientes porque tú lo emanas pregúntale pregúntale si ya no vas a vivir experiencias otra vez iguales de dolor de tristeza si ya fue suficiente pregúntale pregúntale que tenías que aprender de todo eso color porque que 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 capen que que el dolor siempre va a haber pero la luz divina es la que me va a vencer la luz divina es la que me va a vencer te va a vencer a ti, porque te va a vencer, o te va a ayudar me va a ayudar es diferente, ah ok, lo que pasa es que es la traducción y como puedes acceder, accesar, saber sobre esa luz divina en mi corazón y en mis manos entonces ya la tienes si perfecto ¿qué más le quieres preguntar? ¿qué más le quieres preguntar? me dice que está cogiendo todo el tiempo ¿qué más le quieres preguntar? ¿qué más le quieres preguntar? que cuando quieras preguntar algo que no me pregunte ah, muy bien ¿siempre has estado ahí entonces? sí entonces, tú me has comentado que a lo mejor tenían miedo de estar sola nunca has estado sola no muy bien entonces, no tienes por qué sentirte sola y nada más ¿qué más le quieres preguntar? ¿qué más le quieres preguntar? ¿qué más le quieres preguntar? aquí bueno, entonces agradecele que se haya dado la vueltecita por aquí gracias por estar aquí conmigo gracias por cuidar y agradecerle también mucho a mi parte que estén muy bien que bueno, que gracias que se echó la vuelta por aquí muchas gracias a Dios bueno, también en su trabajo desde que tú estás haciendo muy bien todo gracias muchas gracias bueno agradecerle mucho, despídete de él y ya en otra ocasión tú te volverás a poner en contacto sí ahora tus pensamientos van a ser de abundancia pensamientos positivos necesitas las tres leyes las tres reglas de oro para ser abundante pensar positivo sentir positivo y decir positivo piensa siente y actúa positivo decreta positivo y eso va a traer hacia ti pura abundancia ¿ok? sí ya esas entidades oscuras ya no te van a molestar ya no quiero que estés triste ya no quiero que estés estresada fue una experiencia que tú tenías que vivir todo lo que has vivido ¿ok? si la persona con la que estás no te hace sentir feliz no te preocupes tú puedes estar feliz contigo misma ya llegará la persona con la cual puedas estar tranquila si es que llega y si no no pasa nada no pasa nada ya viviste tus experiencias que tenías que vivir y ahora en adelante tú vas a tener amor para contigo misma y vas a traer a ti personas que también vibran en amor ahora en tu corazón hay amor para contigo hay respeto para ti ahora vas a poder dormir muy tranquila toda la noche como te lo dije muy relajada el estrés se retira vas a dormir como bebé toda la noche cuando te despiertes en la mañana siguiente te vas a despertar muy feliz y muy contenta porque amaneció un agonio porque son nuevas oportunidades porque son nuevas experiencias nuevos aprendizajes y te vas a sentir muy feliz y muy contenta por todo eso de ahora en adelante todo lo que tú te propongas lo vas a lograr muy fácilmente porque vas a poner el amor en eso vas a poner tus intenciones en eso y entonces todo lo que tú te propongas lo vas a lograr siempre y cuando sea con amor y sea con respeto a todos los demás todo lo vas a lograr ahora cuando te despiertes en la mañana y vayas al espejo te vas a decir que te amas que te quieres que te respetas que te aceptas que aceptas la luz que tienes que te aceptas como eres que amas a todos los demás respetas a todos los demás y te respetas a ti misma y te das a respetar te amas a ti misma como eres amas todo tu cuerpo como está estás en armonía en amor poco a poco vas a ir dejando los medicamentos que ya no vayas a ocupar a veces los ocupamos o los tomamos porque estamos acostumbrados a ellos te vas a comenzar a desacostumbrar de ellos te vas a comenzar a acostumbrar a vivir sin medicamentos a vivir feliz otra vez a cuidar tu alimentación y vas a vivir feliz y en armonía si antes eras cariñosa ahora vas a ser más cariñosa si antes eras amorosa ahora vas a ser más amorosa si antes eras apapachadora ahora vas a ser más apapachadora ahora todo lo que tú has aprendido todo regresa a tu mente todo siempre ha estado ahí pero regresa a esa flexibilidad esa rapidez de aprendizaje de recordar cosas todo eso regresa al igual que poder dormir tranquila ya no hay miedos en la noche poderme con una luz prendida está bien una lucecita está bien pero vas a poder dormir toda la noche bien relajada todo lo que te dije todo lo que viviste todo lo que sanaste todo lo que comprendiste todo lo que se rompió todo lo que soltaste todo lo bien que te sientes se queda guardado en tu mente y en tu corazón creando nuevos patrones positivos para tu vida de ahora en adelante todo lo bien que te sientes todo lo positivo que te sientes todo lo feliz que te sientes se queda guardado en tu corazón y en tu mente creando nuevos patrones positivos para tu vida de ahora en adelante muy feliz y muy contenta todos los días de tu vida ahora voy a comenzar a contar del 1 al 5 voy a contar del 1 al 5 y solo cuando llegue a 5 solo cuando llegue a 5 podrás abrir los ojos y despertar solo cuando llegue a 5 podrás abrir los ojos y despertar muy feliz y muy contenta 1 comienzas a bajar y sientes todo tu cuerpo sientes todo tu cuerpo 2 comienzas a sentirte un poquito más despierta un poquito más despierta 3 te sientes un poco más despierta cualquier sensación de estrés que hubiese en tu cuerpo fuera no lo necesitas cualquier sensación de estrés fuera no lo necesitas comienzas a mover los dedos de los pies los dedos de las manos sientes todo tu cuerpo todo tu toda la energía 4 regresa toda la fuerza a tu cuerpo ya mueve los dedos de los pies los dedos de las manos sientes tus codos tus rodillas todo tu cuerpo los sientes cuando llegue a 5 vas a despertar muy feliz y muy contenta muy sonriente una nueva vida de ahora en adelante muy feliz y muy contenta muy positiva de ahora en adelante muy feliz y muy contenta 5 despierta 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 aquí y ahora feliz y contenta como te sientes ángel bien muy bien me siento muy bien si se siente diferente si muy bueno si muy bueno ve agarrando energías ve agarrando fuerzas no te vayas a levantar tan rápido hace ratito no me veías en tu cámara ¿me ves ahora? no también ¿sigues sin verme? ok bien vas a ver que te vas a sentir mucho mejor ahorita apenas acabas de 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 regresar y ya te sientes bien vas a ver que te vas a sentir mucho mejor si ahora ¿te gustaría compartir la terapia? si perfecto muchas gracias muchas muchas gracias vas a ver que te vas a sentir mucho mejor si es algo algo curioso ¿no? que sentir sentir sentirlo que yo viví una vida antes igual y regresé a esta misma vida pero también me alegro que Miguelito siempre estaba aquí y ahí está atrás de hecho si 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 ahí 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 muchas gracias no hombre de nada me voy a aceptar a favor es po a pues no 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 Gracias.